Porque terminando elegimos a alguien al azar Y dibuja los mismos pasos que nosotros ¿Vale? Muchas gracias Que se escuchen fuerte los aplausos Para recibir a Unidos Tango Gracias 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 Un fuerte aplauso para la compañía Unidos Tango Ahora le ceda un poco el micrófono al director Gerardo Para darnos información de la siguiente pieza Bueno Guadalupe trae a dos del público para que hagan los pasos que acabamos de dibujar Bueno mejor a la siguiente Esto que acabamos de bailar es una milonga En general alegre, ligera, festiva, se baila más rápido Vamos a continuar con un vals En general los valses son románticos y girando, dibujando giros Este vals se llama Viejo Portón A ver qué tal Con Pablo Valles Exteto Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Tiene cego, Adelope? Con este frío, apenas está bien este solecito para bailar a gusto. Lo que hicimos entonces fue el vals, viejo portón. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con la orquesta tango payadora. Todo el mundo sabe que es una payadora o un payador, ¿verdad? Un payador es un hombre que con su guitarra se pone a cantar canciones sencillas acerca de la vida cotidiana, de las personas que viven en un pueblo, en una ciudad. Eran como juglares, van de lugar en lugar cantando sus canciones. Aquí bautizaron a esta orquesta como payadora. El tango se llama quejas de bandoneón. Como todos sabemos, el bandoneón es el instrumento emblemático del tango. Nació como un instrumento para el culto religioso, para la misa, en los pueblos allá en Alemania. Lo inventó un señor de apellido Band. Y en algún momento algún alemán se llevó un bandoneón a Argentina y les gustó para el tango. Y si saben cómo inició el tango, ¿verdad? ¿No? Tú sí sabes, Guadalupe. En el bajo mundo, en las casas de citas, fue donde comenzó el tango. Se pueden imaginar que era muy mal visto, de lo peor. Con el tiempo cambió y ahora es algo sinónimo de elegancia, pasión, sofisticación y glamour. Pero el tango ha dado una gran evolución. Entonces el bandoneón inició como un instrumento para la religión y cambió, pues, a otro mundo. Bueno, quejas de bandoneón para todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, solo si nos contestan el examen, ¿cuál es el instrumento emblemático? Otra guardia, pasó lo que temíamos. Entonces, vamos a hacer, vamos a despedirnos con el tema que es el himno para todos los tangueros del planeta y de la galaxia, compuesto por Gerardo Matos Rodríguez, se llama La Comparsita. Todo el mundo sabe que es una comparsita, ¿verdad? Que es una comparsa. ¿No? ¿Alguien no sabe? ¿Alguien sí sabe? Una comparsa es una música que sirve para los desfiles deportivos. En este caso, en Uruguay, hubo un desfile para los deportistas, hace 100 años y un poco más, y Gerardo Matos compuso este tema. Él nunca imaginó que iba a ser un tema súper pegajoso, que todo el mundo se aprendió y empezó a cantar, y resulta que un argentino en Buenos Aires le puso letra a esta comparsa. Cuando Don Gerardo Matos, mi tocayo, se enteró, se enojó mucho, y le puso una letra, también, desde su propia inspiración. Entonces, la comparsita tiene dos letras. Con este tema, es que se anuncia el final de las milongas en cualquier lugar del mundo. Cuando suena la comparsita, pues ya se acaba la milonga. Esperemos que les guste, esta es la orquesta Solo Tango, directo de Moscú, para Tequisquiapan, Querétaro, una orquesta de Rusia, para todos ustedes, la comparsita. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a recibir en el escenario con un fuerte aplauso Ballet Rhapsody Art. Gracias. 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 Rhapsody Art. Gracias. 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 Continuamos. Rhapsody Art. Rhapsody Art. Rhapsody Art. Rhapsody Art. Rhapsody Art. Rhapsody Art. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 le, escuché un aplauso. Que se escuchen esas palmas y continuamos. Sí, sí. y vuelve a aceptar yo. Con calma, yo creo que como ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, que cuando no la vea, a la que pum pum girl. Con calma, yo creo que como ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Quiere arena línea, venga la pista, moqueame lo que sea, a la que pum pum girl. Pero, de mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Es una asesina que gana me da andando, de la gente de nosotros. Esa crimina es como lo mueve un perito, tengo que alentarte porque empiezo y no me guía. Tienes criminality, pero te doy fatality, mi mente en la película, soltando mi gravity. Ya tengo de la regla, tienes que obedecer, mami no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás, échale, échale para atrás. Con calma, yo creo que como ella lo menea, me dice Kukumkumpelela. Mami no sonrisa para atrás, me dice la pita, no me lo que sea, es lo que, gum pum pum guéla. La mujeres de nosotros, inteligentes, se a la elite área proche, se a la elite para atrás. Se a la Stepa de mi, me lo en tantos, yo creo que es una batalla, el nivel de la gambling, Me dice que lo me escuse, me llame, he problemo, la gente de nosotros y no me han quedado en el barco, y no nos queda. ¡Que se escuchen esas palmas para despedir esta participación! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este número que acabamos de presenciar con la Academia de Danza Jazz Show Querétaro. Recuerden también que tenemos la exposición pictórica en el auditorio municipal Para quienes deseen asistir, está abierta durante la tarde Y el día de mañana a partir de las 10 hasta las 8 de la noche Continuamos con Jazz Show Querétaro Fuerte los aplausos ¡Gracias! 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 Recuerden que más adelante es el de Eric Hernández, este tenor que nos acompaña en nuestro programa de feria, ya está aquí con nosotros alistándose para acompañarnos en unos momentos más en el escenario. también les recordamos y les invitamos a visitar la exposición pictórica en el auditorio municipal más adelante tenemos la participación del mariachi toreros de Querétaro aquí previo a la callejoneada por Tequisquiapa hoy es día de callejoneada estamos listos y continuamos fuertes los aplausos para Jazz Show Querétaro que se sientan bien desde Monterrey para el Romano ay papacito como me que bailamos y bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche ay papacito como olvidarte se sientan en primera a la primera sabes que te quiero si yo a ti te quiero oh si 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 Solo vengan así Siente el movimiento, acercate más Mira como me pongo, con tu respirar Bebe las caderas, hazlo circular Así, así Hay mamacita cuando bailamos Tu hija muy pegadita, estomamos de la mano La gente nos mira, porque les gusta Mira la raza como disfruta De seguro que rimos y que les gusta Mira como goza Solo vengan así Así Siente el movimiento, acercate más Mira como me pongo, con tu respirar Mueve las caderas, hazlo circular Así, así Siente el movimiento, acercate más Mueve las caderas, hazlo circular Así, así Así, así Así, así Así, así Así Tenemos la participación de la Academia de Danza Jazz Show Querétaro Vamos a recibirlos con un fuerte, fuerte, caluroso Aplausos 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 Más arriba Más arriba Y arriba en él, la paloma que traiba La paloma que traiba Ya se me fue pa' los campos floridos ¡Suscríbete! 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 a que pasen al escenario para despedirlos con un fuerte, fuerte aplauso a estas cuatro agrupaciones que nos acompañaron el día de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a brindarle otro aplauso a los directores de las agrupaciones quienes hacen posible este espectáculo maravilloso que nos han traído en este día de feria. Invitamos a la maestra Karina Morlet que nos acompaña al frente del escenario y le brindamos un fuerte, fuerte aplauso. También le pedimos al maestro Raúl Orihuela que nos acompañe en el escenario para hacerles entrega de este reconocimiento por su participación. Fuerte el aplauso nuevamente la maestra Karina Morlet por este maravilloso espectáculo que nos ha traído al igual que el maestro Raúl Orihuela. lo recibimos con un fuerte aplauso para hacer la entrega de manos de la directora de cultura del municipio. Este reconocimiento merecido reconocimiento por este trabajo que nos ha traído. también pedimos al maestro Gerardo González nos acompañe en el escenario y por supuesto al maestro Hugo Hernández Botello. Hugo Hernández Botello que nos ha traído este trabajo junto con las cuatro agrupaciones. fuerte el aplauso para el maestro Hugo Hernández Botello. Este reconocimiento que se brinda por su participación en la feria del toro dos mil veinticuatro. bien muy buenas tardes tengan todos ustedes como siempre es un gusto tenerlos aquí en tequisquiapan en este bello pueblo mágico la casa de todos ustedes a nombre del presidente municipal reciban ustedes un una calurosa bienvenida a este a esta su casa tequisquiapan y bueno es para mí un honor haber recibido a este maravilloso grupo de artistas que hoy nos honraron con su presencia en el marco de estos festejos de la feria nacional del toro de lidia tequisquiapan dos mil veinticuatro. Yo espero que todos ustedes se sigan divirtiendo aún tenemos más artistas tenemos la coronación de la reina es la primera vez que se va a coronar una reina durante los festejos de la feria del toro de lidia. Hoy vamos a tener el honor de coronar a Paola primera a partir de las siete y media de la noche así que no se vayan tenemos la presencia también de un extraordinario tenor tequisquiapense y después tenemos un mariachi y también vamos a tener a los decanos de la universidad autónoma de querétaro no es callejoneada es la participación de los decanos que vienen esta noche a tocar para la reina de esta de este festejo que es la feria del toro de lidia bien pues sigan ustedes aquí disfrutando de estos eventos y muchas gracias por su talento gracias por estar aquí en tequisquiapan nos vemos muy pronto muchas gracias recuerden que el día de mañana también tenemos aquí nuestro programa artístico cultural además los invitamos al show de la enanitos toreros en la plaza de toros a las cinco de la tarde el show de enanitos toreros bueno 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 si olvidé agradecer a quien hace posible que esta tarde hayan estado con nosotros estos artistas que nos visitan de san juan del río y de pedro escobedo y también de querétaro me refiero al profesor hugo hernández botello quien siempre participa conmigo en los eventos que hacemos aquí en tequisquiapan así que voy a pedirles un aplauso para el profesor de pedro escobedo hugo hernández botello muchas gracias profe si querido público también gracias por la invitación de la directora cecilia michao sobre todo para darle apertura a lo que son los nuevos talentos tanto en criétaro como en el municipio de que pedro escobedo y de san juan del río de nuestra parte quedamos muy agradecidos y bueno que se la sigan pasando de lo mejor en esto que es su feria de tequisquiapan gracias directora fuerte los aplausos para esta primera participación ya estamos alistando nuestro escenario porque está con nosotros nuestro siguiente invitado vamos a recibir en el escenario al tenor eric hernández fuerte los aplausos para eric hernández senor de quisquiapense atención 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 silencio no es que no tuchamos de queridos más te dejo yo claro que no tuchamos de falta pero que no tienes que hacer eso es más dobre que no tienes mucho aun así que no entiendas que no me entiendas yo entiendo que no estoy que no hay agua es más es la iglesia es y que no viene Reco, reto, 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 reto. ¿Los 23? ¿Los 24 ya llevan? 17? Dos eleños eratos. ¡Bienvenidos a este maravilloso juego mágico! Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y tú, desesperando Y tú, no contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, no contestando Quizás, quizás, quizás Ojalá ya te decidas Y así, siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes ¿Cómo dice? ¡Qué bonito! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás ay miren bienvenidos a alguien que venga de la ciudad del estado de México a Toluca espero que Tequisquiapa nos esté tratando de maravilla que bueno que vienen a visitarnos y obviamente pues que vienen a apoyar al talento local así es que déjenme voy para acá por mis cosas y obviamente pues vamos a seguir con más musiquita para ustedes bueno dicen dicen que en ocasiones las personas dejan cosas tan grandes en nosotros y a veces las recordamos por un aroma, las recordamos por un lugar a veces olemos cierto aroma en la calle y ay ese aroma me recuerda la casa de mi abuelita o me recuerda a mi ex puede ser también es que a veces usan el mismo perfume suele pasar y precisamente precisamente Álvaro Carrillo dice que nos dejan ese sabor especial a cada uno de nosotros que también tiene un padre belleza que es solo pero vamos a ver desde el que nada que eso los bebés a la mañana mis almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, pasaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo de ti, eso por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Hoy lo pruebo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más yo no sé si tenga amor, la invencida pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Y bueno, bueno, nos vamos empezando, vamos de menos a más, para irle, voy entrando en calor, así es que. Si trae ganas de bailar, también nos sonamos a bailar. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Hoy lo pruebo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más yo no sé si tenga amor, la invencida pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ahora en mí. ¡Bravo! ¡Muchas, muchas gracias! Y bueno, para irle dando variedad. Esto es... Miren, vamos a ver el autoestima de todas las mujeres, luego dicen, no, es que no hay este... De repente no estamos tan animados, no estamos tan bien. Bueno, también me están comentando que tienen, que se van a regalar dos boletos para el concierto en la siguiente semana. Entonces ahorita nos vamos a organizar a ver a quién se los vamos a regalar, quién se los va a llevar, ¿sale? Y bueno, les decía de la autoestima de las mujeres, por favor levanten la mano a todas las mujeres bellas. Bueno, pues todas, ¿verdad? Todas son bellas. Pero ahora levanten la mano a las que son insoportablemente bella, bella. Vamos con esas, esas son las... Bueno, y para los que no pudieron venir ayer a ver a Emanuel, ¿verdad? Yo no pude, es uno de mis cantantes favoritos, no pude venir por trabajo. Vean. Pero, no, no voy a imitar a Emanuel, pero vámonos con esta canción para todas nuestras mujeres bellas, bellas. Muchas gracias. Sí, era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una rosa vestida del aire de la primavera. Sí, 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 era muy bella, sí, sí, era muy bella, sí, sí, sí. Quería sentirse a la cara y oír que era bella, bella, insegurablemente, bella, 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 inaguardablemente, bella, 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 insegurablemente, bella, 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 inaguardablemente, bella, 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 bella. Sí, era bella, sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando la tierra, sí, era bella, sí, era muy bella, para mirarla, para doblarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que no tiene que bajar una cosa tan bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 bella. ¡Bravo! Y bueno, ya cambiándole, dándole un giro totalmente distinto, un poquito, al género musical, lo que voy a cantar a continuación es un vals criollo, que se disputa la autoría entre tres países, Perú, Colombia y Ecuador. Resulta que era un poema y que después se musicalizó. Y bueno, yo les digo, no sé, a lo mejor ustedes tendrán más información acerca de ello, pero es que además, la letra es para aquellos que dicen que solamente se odia a lo querido. Y vamos a ver quién odia, quién odia tanto de esa manera, de igual que amo. Popularizada por Julio Jaramillo, por Charlie Saab también. Este vals criollo. Popularizada por Julio Jaramillo, por Charlie Saab también. 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 ¡Gracias! Un arido, no jurás ¿Quién saqué en el fondo de la posa? ¿Quién haremos la misma vestidura? Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amas de mujer con insistencia Que no te empresente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, oh querido, que no te presente, te muerda la experiencia, que tan solo se odia, oh querido. Solo se odia, oh querido, hasta me dieron ganas de chillar, fíjense, ya lo quiero, bueno, si vamos con esas, es que son bien valientes estas funciones, miren, quiero compartirles algo que estoy pasando por un proceso de duelo, fue un duelo en el que yo me estaba peleando con otro amigo, no, no, era un duelo, un duelo totalmente, este, del fallecimiento de un ser querido, de un amigo, de un maestro que fue de los primeros que creyó en mí, porque además yo terminé la carrera como guitarrista, no como cantante, y después él me decía, no, tienes voz para cantar, vete, dale, estudia, y entonces estuve estudiando, fue mi maestro de acordeón, que para descanse el maestro Andrés Alejandro Valderas, y dentro de las cosas que nos decía es que a muchos nos hermana la sangre, pero que a muchos otros nos hermana el arte, nos hermana la música, y él decía, que familia es donde hay siquiera una persona capaz de dar la vida por otra, ahí es donde hay familia, y por eso, por eso quiero compartir esta, perdón, es que si se me, si se me pone ahí, esta, esta canción, que hay en este, en algún momento me decía, no, ya cántate otra, es que esta canción se la ponía a mis estudiantes allá en la Universidad de La Salle, Oaxaca, él decía, es que esa ya está, no la sabemos, está tan pegajosa que la traemos bien puesta, pero es una canción que, cuando la canta, cuando la cantamos, nos lleva de vida, nos, nos, de verdad que nos anima mucho, porque este colombiano llamado, ah, muchas gracias, llamado Jorge Celdón, compone esta canción totalmente para, para alegrarnos la vida, es que esto suena así, ¡vámonos! Esto es para animarnos a vivir la vida, en memoria de el maestro Valderas Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer trajito de café, Sentir como el sol se asoma en mi ventana, y me llega la mirada, de un hermoso amanecer, escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa, y lo dulce de la calle, los besos del ayer, Sé, sé que el tiempo lleva frisa, para borrarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces muera tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se amara, siempre sigo a mi moco, mi gente, ¡Qué bonita está la muerte! ¡Ocavo a alguien que hay de vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Así es que lo adoremos! ¡A todos los que tenemos cerca! ¡A todos nuestros seres queridos! ¡Y a quienes ya se fueron! ¡Conmemorémonos siempre! ¡Dentro de nuestro corazón! ¡Grenar! Gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada, y llegarme la mirada, de otro hermoso amanecer. ¡Ven! Sé que el tiempo lleva frisa, para borrarme de la vista, Pero yo le digo que, ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos quiera Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua viente y te crida Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos quiera Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con canciones y alegría Y qué bonito, te quisqueaban también Y todos, todo este público tan maravilloso que nos viene a visitar en esta tarde Gracias por el agüita Y la siguiente canción es para todas las morenitas Bueno, decía una amiga, yo no soy morenita, yo vengo en modo polarizado Dicía, no, es que yo soy güera oscura No, no me la sabía Pero con razón parece chocoflán Le decía, pues que es que se pintan de rubia arriba, pero No, doctor, bueno Así le pasó a ella Y bueno, esto, esto suena así Para todas mis morenitas ¡Oigo! Ay, 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 ay Mírame, 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 besame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No guardas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que estás sabroso Y dale un abrazo a mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa la conterada Que ese besito no solo dada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, 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 besame morenita Mírame, mírame, besame morenita Mírame, 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 besame morenita knowlinita Ya me estoy muriendo por esa boquita Tanto jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que estás sabroso Y dale un abrazo a tu morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa la conterada Que ese borediso no salara nada Y sigue lo dijo mi morenita Dígame chieme, besame morenita Dígame chieme, besame morenita Dígame chieme, besame morenita Besame morenita, besame morenita Che grita Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, por ahí sigan a compartir algún video, alguna fotito, aparezco como Eric, E-R-I-C-K, porque luego hay Eric nada más con C o con K, yo en mi caso tengo los dos, Eric Hernández Cantante, Facebook, Instagram y TikTok, me hago TikToks de los de la Chavizan, más bien compartir información ahí, pero Eric Hernández Cantante, ahí me pueden encontrar en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, y bueno, es que de repente ponen, me anunciaron como tenor y van a decir, bueno este pato está cantando ranchero, bueno si también son de tenor, la cosa interesante aquí es que hay diferentes tipos de voces, tanto de hombres como de mujeres, y ni modo aquí si el género se importa, digo el sexo se importa, los hombres pueden cantar unas notas super bajas, y obviamente yo no voy a alcanzar las notas, ya alcanzaron a soprano, o sea de repente, o sea, a menos que me machuque el dedo chiquito del pie derecho, igual y las llegue, no, pero es bien interesante todo este mundo, todo este mundo del canto, y anunciando también que se está trabajando en conjunto con el foro del Museo del Nacimiento allá en San Juan del Río, para los que son de San Juan del Río, por ahí en, no sé si en abril, mediados de abril, se va a hacer un homenaje a Andrea Bocelli, donde su servidor va a estar participando, con un repertorio, con un repertorio seleccionado de algunos álbumes de Andrea Bocelli, entonces, vámonos, con algo de, el gran, menor, Andrea Bocelli. Cuando vivo solo sueño, no hizo quejado de palabras, de la sombra y intensidad, no es de grumada mi mirada, sigue como estás, como aquí, aquí, en tu mundo, separado del mío, o no la misma, o no la misma, o no, y mi amame, yo volaré, a tu mundo lejano, Por ti podaré, espera que llédenme, mi fin del trayecto eres tú, para admitirlo los ojos por ti podaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo viviré. Cuando estás metada, sueño, horizonte, bajo, te mandas atrás, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Por ti podaré, espera que llédenme, mi fin del trayecto eres tú, para admitirlo los ojos por ti podaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo viviré. Por ti podaré, espera que llédenme, mi fin del trayecto eres tú, para admitirlo los ojos por ti, contigo viviré. Por ti podaré, espera que llédenme, mi fin del trayecto eres tú, para admitirlo los ojos por ti, contigo viviré. ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! Muchas, muchas gracias Muchas gracias a todos por venir aquí a Tequicia Banquerétaro Y de verdad, bueno, pues yo estoy para servirles Talento local de aquí a Tequicia Banquerétaro Soy de la colonia Adolfo Pérez Mateos Así es que, para quienes no me habían escuchado aquí a Tequicia Pues para mí siempre es un placer Y bueno, pues ahora sí, vámonos a ver quién se va a ganar esos boletitos Vamos a ver quién se va a ganar estos boletitos Miren, vamos a hacer esto Voy a cantar dos cumbias, también para ir cerrando yo y no extenderme tanto Voy a cantar dos cumbias Y por aquí vamos a ir viendo quiénes son la gente más animada Y se para a bailar La primera es para ver como que quién va agarrando confianza Y la segunda es para ir seleccionando Y vamos a ver qué pareja se va a llevar esos dos boletitos Así es que, bien puestos, bien animados Bien listos Miren, ya tenemos la primera pareja Ah no, creo que... Ah no, verdad Ay, ya vienen bien animados, hombre Ya me vi emocionado Bueno, entonces, así es que vámonos Con algo tranquilito para ir agarrando Así es que también para sus fiestas A ver si también con Andy Está al lado del árbol Gracias Andy Así es que vámonos A ver si se anima Y que suene A ver quién se va a llevar Esos dos boletitos Alímense, alímense A ver qué tal Creo que se los vamos a dar a los que están hasta allá Eso sí, ya están bailando Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarme Si todo me recuerda a ti De todas partes Estás tú ¡Vamos, dice! Estás tú Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Estás tú Besando la gracia Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Que te viste Aquí en mi corazón El amor Ha llenado mi alma Que tu sangre Corra por mis venas Que mi sangre Me hace cremecer De continuación Bueno, entonces ya tenemos los candidatos Miren, ya la pareja de este lado Hay los de que ellos se me fueron Pero al parecer están También puestos ahí La pareja de amarillo y negro Amor, 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 amor Amor, amor, amor El que me voy a olvidar El que me voy a olvidar Por su amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La pareja de amarillo y negro Miren, ya la pareja de este lado Miren, ya la pareja de este lado Miren, ya la pareja de este lado Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si me saco de tus sentencias, me saco de tus sentencias Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si hay una cosa que está en la ciudad, si te vas a olvidar, si estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si me saco de tus sentencias, me saco de tus sentencias Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Muchas gracias y un aplauso para los bailadores Estos de acá son de la organización, por eso no se los podemos olvidar Tú me acá arriba, bueno no, si quiero aquí, aquí miren, aquí en esto A que no digan, es que ya nos exhibiste Y la otra pareja que estaba ahí atrás de usted, híjole Sí, 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 a ver, anímense, venga Y los otros que estaban ahí atrás también, vénganse para acá Es que ya los perdí entre la multitud, se me fueron Y bueno, la pareja, a lo mejor van a ser la pareja ganadora Así que adelante, por favor, vénganse, vénganse, vénganse Ustedes también, adelante Yo sé que ustedes no son penosos Vénganse, acá están las escaleras Es que dije, si no, cómo los hago acercarse, ¿verdad? Adelante, bienvenidos Esta es su casa, te quisiera para los resuelos, los brazos abiertos Así es que bienvenidos Consumen local, bienvenidos Buenas noches, buenas noches Adelante, bienvenidos Buenas noches Me faltó, creo que yo vi seis parejas Y las otras Se me escaparon Que bueno Bueno, que no estamos en México, así se me pierden las parejas Bueno, vamos a ver Ya me voy a mover tantito para acá Y Vamos a ver quién Quién, 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 quién Se va a llevar Igual y los cuatro salen beneficiados Pueda ser, ¿verdad? Tiene que, sí, claro A ver, bueno, entonces Vamos con una combiecita Y le vamos a poner ya un poquito más de sapor Más de caché Y este es para todas las Para todas las Las chismositas Para todas las mentirosillas Así es que Bueno Si quiero vamos a presentarnos ¿Cómo se llaman ustedes? Jesús Jesús Lupita Jesús y Lupita Pásenle, pásenle Por favor, vengatelo Y ustedes son Cristina Cristina y Rogelio Cristina y Rogelio Jesús, Lupita, Cristina, Rogelio Y bienvenidos Muy buenas noches Qué bueno que sí se animaron ¿Ustedes? Blanca Estela Blanca Estela y Wilfrido Y Wilfrido Ay, excelente Creo que usted lo conozco de algún lado De la tele De la tele Yo creo que sí Ah, miren Por ahí nos encontramos el otro día en el foro de Televisa Bueno, así es que Tienen todo el espacio Y esto Vamos a meterle saborcito Con esta cumbia que se llama Bonita y Mentirosa Y ahorita La gente va a decidir Por qué parejas Nos vamos A inclinar Como ganadora Como sobresaliente Porque eso de ganar Y perder Como que no está tan chingido Nada más Como que Como que todos van a hacer su esfuerzo Esto suena así ¡Vamos! Es muy bonita Pero mentirosa Me caes a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Es muy bonita Pero mentirosa Me caes a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras Mentirosa ¡Sabor! Pero no vas con la barra Con la barra Dices te quiero Te quiero Mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero Mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón ¡Eso! Ese Jesús Se la trae como pirinota Es muy bonita Pero mentirosa Me caes a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Es muy bonita Pero bichistosa Me caes a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Es muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras Mentirosa Es muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras Mentirosa ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Por favor! ¡Un fuerte aplauso Para estas parejas Por favor Ven nomás ¡Qué bonito! Ahora sí ya los hice sudar La gota gorda ¿Verdad? Bueno A ver Dense un pasito Para adelante Aquí más o menos A esta línea Por favor Muchísimas gracias En posición Vamos a ver Vamos que se decida Por aplausos De manera rápida Aplausos Para Jesús Y Lupita Aplausos 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 A ver Así es Así es que Muchísimas felicidades ¡Hombre! La siguiente canción Entre parejas Te siguen perdonando ¡Hombre! Estuve tan seguro Jamás Aplausos Lo mejor que me ha pasado, fue el que por primera vez. Y el beso así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Soy eterno, amor eterno, ser para siempre, murió en el cielo y en el mar. Hoy te devuelvo, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Y bueno, esta canción solamente se la ha podido dedicar a una persona, que es a mi mamita hermosa que está por allá. ¡Bravo! Y de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias por visitarte, que se llaman Querétaro, este pueblo mágico que tiene muchas cosas para ofrecerles a todos ustedes. ¡Gracias! Y ojalá también nos podamos encontrar en alguna de sus celebraciones o eventos sociales y especiales. Estoy para servirles, Facebook, Instagram y TikTok, Erick Hernández Cantante. Y también pueden encontrarme en mi WhatsApp en el 4142-267384. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Erick Hernández! Invitamos a la directora del Centro Cultural para hacer la entrega de este reconocimiento a Erick Hernández. Si nos echamos otra doña, ¿sí? ¡Sí! Está bien, nomás porque el público lo pide. ¡Pero que se escuche fuerte el aplauso de este público! ¡Bravo! Bueno, y vamos a terminar con esta canción. Ahora que pasó el mes del amor y la amistad, esta canción es para todos aquellos que nunca les llevaron serenata. ¡Lévate la mano a quienes no les han llevado serenata en la vida! Yo la incluyo porque tampoco me han llevado, ¿eh? Todos los que la tienen, la mano abajo, es que sí les han llevado serenata. A ver, otra vez, a los que no. ¡No! A ver, bajen las manos a los que sí. ¡Nomás me engañaron unos ni para allá ni para acá! Bueno, esto es algo del maestro José Alfredo Jiménez. Y para terminar, para terminar este bonito programa, una serenata al revés, como del balcón para abajo. Eso es serenata más cerca. ¡Nomás! 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 dibuja! Dice aquí para conseguirme, necesito una fortuna. Quiero bajar del cielo, las estrellas y la luna. ¡Yo voy a contar de la luna! Dice aquí para conseguirme, necesito una fortuna. ¡Ni las estrellas tampoco! ¡Yo tengo! Tengo fortuna, me quedas poquito a poco ¿Qué voy a hacer? ¿Qué verás que quiero? Ya me amore, no olvidarte no puedo Desde no puedo mirarte chiquita Ya te llevo en mi corazón Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en mi morena Mi corazón escogido Y yo ahora no puedo verlo Ya cobré mucho sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si veas que quiero Ya me amore No olvidarte no puedo ¡Bien, señor! ¡Bravo! Muchas gracias a todos ¡Bravo! Muchas gracias Que Dios nos los bendiga Y aquí tienen su casa de Quesquiao en Querétaro Fuerte el aplauso para despedir a Eric Hernández Y de parte de la directora del Centro Cultural Recibe este reconocimiento Recibe este reconocimiento Eric Hernández Fuerte el aplauso por este merecido reconocimiento Que se le hace por su participación en el evento ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, pues es para mí un honor tener en este escenario A este extraordinario tenor Es un cantante además maravilloso, versátil Que nos alegra, nos hace llorar también Nos hace reír, nos hace recordar Y es orgullosamente de Tequisquiapan Así que cualquier contratación Aquí al lado Tenemos las tarjetas Muchas gracias Bendiciones para ti Muchas gracias ¡Bravo! Ya tenemos al mariachi Los toreros Listos para entrarle al ruedo Vamos a recibirlos con un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Disfruta del arte Todos Másica El 24 26º aniversario Del 1º al 3º Y del 8º al 10º de marzo del 2024 El 24º al 10º 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 al 10 ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para recibir al mariachi los toreros de Querétaro ¡Sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡A ver que escucho fuerte el aplauso! ¡Mucho gracias! ¡Gracias! La fiesta va a comenzar, adorren esos portales, la fiesta va a comenzar, adorren esos portales, ya mañana, Llegando en mareach y cantando solos con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alejen y se redocen los corazones Llegando en mareach y cantando solos con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alejen y se redocen los corazones Abrele tu banda pa' que se manden solitosos Abrele tu banda pa' que se alejen y se redocen los corazones La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando en mareach y cantando solitos con sus trompetas y guitarrones Pa' que se alejen y se contenten los corazones Sigue tocando en mareach y cantando solitos con sus trompetas y guitarrones Pa' que se alejen y se contenten los corazones LA 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 ¡Esta fiesta del mariachi también alegra el corazón! ¡Muchas gracias por los bonitos aplausos! ¡Qué bonita noche para pasar con ustedes! ¡Vamos a continuar con más bonitos temas! ¡Lo recordamos! ¡Nosotros somos sus amigos! ¡El mariachi Toreros! ¡Sí, señor! ¡Denvenido! ¡Cállate claro que sí! ¡Vamos a continuar con más bonitas temas para todos ustedes! ¡Vámonos con este temita que hiciera famoso el señor Presidente Farrández! ¡Uno de los más famosos! ¡Ese se titula el hermoso cariño! ¡Para que se lo dediquen y se lo aprendan bien! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Contentas? ¡Sí! Una muy bonita canción que no importa para quien sea ¿Qué pasa Omar? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están todos cansados! ¡Vamos! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Que Dios me mandará yo a ser estimado de más ¡Amén! ¡Precioso rival! Precioso rival, del cielo has llegado Y que me has colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con un nuevo juguete Con un tienda de pedes, con un ser No vuelvo a invitarlo, mi miedo a invitarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado No vuelvo a invitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como un niño Con un nuevo juguete, con tienda de pedes No vuelvo a invitarlo, mi miedo a invitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Y empecé a ver a puras mujeres hermosas en este lugar Entonces dije, ni modo de no cantarles este bonito tema Esto se titula, y es para todos ustedes Mujeres divinas, del señor Martín Urita Al politito sur de nosotros, sus amigos, el mariachi Toreos y señor Pabros Esto suena más o menos así Mujeres y traesinos de él Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su melodía pintaba algunas canas Y me dijo, me suplico compañero Que no hablo en mi presencia de las amas Le dije que no sé lo siguiente Hablamos delante, nos tragaron Que si él opinaba diferente Sería el amor que jamás no traicionaron Que si él opinaba diferente Sería el amor que jamás no traicionaron Me dijo, si yo soy un hombre de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma me eché a pedazos Más nunca le reprochó mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una rama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograrías Mujeres, oh mujeres tan divinas No quedan mi camino ni adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No quedan mi camino ni adorarlas Y nunca lograrías No quedan mi camino ni adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Muchas gracias! Qué bueno que lo estéis disfrutando Tanto como nosotros En este bonito festejo En la Feria del Toro Vámonos ahora con un demita También un tanto romántico Para que lo puedan dedicar En una bonita serinata Eso se titula El Meladro de tus ojos y suena más o menos 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 la ayuda muchas gracias por esos aplausos vamos ahora con un bonito tema instrumental para todos ustedes esto es un bonito paso doble esperemos después se titula el zopilote mojado y suena la siguiente manera por ahí hay alguien que me había dicho que iba a bailar y luego madre y luego madre y así está sí 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 las dos allá están las escaleras hasta la esquina las dos van a pasar arriba y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias y Gracias. 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 Muchas gracias. Muy buenas noches. Mucha noche de este a todos ustedes como la está pasando. En nombre del alcalde José Antonio Mejía Lira para mí es un honor estar el día de hoy con todos ustedes compartiendo y celebrando la coronación de la reina del de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro un evento que hemos disfrutado a lo largo de tantos años aquí en nuestro querido tequisquiapan un evento que remarca la belleza de tequisquiapan y de su gente un evento que admira y enaltece nuestros rasgos culturales y de identidad esto en el marco de la hermosa feria del toro que coloca el nombre de tequisquiapan a nivel nacional y a nivel internacional démosle una calurosa bienvenida a la reina de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro paola primera y en este momento con la música del mariachi vamos a coronar a nuestra reina paola primera reina de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro así es que suena la música muchachos porque vamos a coronar en este momento a nuestra reina de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro en presencia de todos ustedes ahí está pepe mayo director de desarrollo económico y representante nuestro presidente municipal colocando la corona nuestra reina paola primera reina de la feria del de la feria del toro de la feria del toro de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro a nuestra reina de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro y una vez coronada la despedimos de este escenario para continuar con esta fiesta y queremos que antes de que se retire de este escenario ustedes le brinden un fuerte aplauso a nuestra reina de la feria del toro de la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro paola primera orgullosamente de cristiapense tierra bravía y pueblo mágico un aplauso les pedimos a nuestras autoridades de este escenario para continuar con la música del mariachi que siga la fiesta taurina que siga la feria del toro la feria del toro de lidia dos mil veinticuatro y y y y y y y y ¡Gracias! Con esta bonita fiesta Gracias por la invitación Aquí al municipio de Tequiciapan Saludos, saludos aquí a todos los compadres Que estuvieron por acá Demostrando su artista Que lleva dentro Claro que sí, vámonos con este bonito tema Muchas gracias por la invitación Esto es el voz de Chuy Si ustedes no lo notaron Él es el doble del señor Juan Gabriel Y esto suena más o menos así Era el doble Ya no, ya no soy ni Ni cuarta parte ¿A quién le gustan las de Juan Gabriel? Eso Que se vea bonito así Aquí nomás las canciones A mí también Las de Chukira me gustan más Pero también las canciones Perdona 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 si te hago llorar Perdona si te conces Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Es enamorado Me enamoré, me enamoré, perdona si me cae el sonido, perdona si te digo adiós, Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado, le he dicho que no, yo le dije que no, Soy honesto, con ella y contigo, a ella la quiero, a ti te he olvidado, Si tú quieres, queremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te atendres, Ya no quieres, aun imposible, ya no piagas, ni me hagas más daño, ya no. Ya te di, no te hagas, tú bien sabes que fue el mundo, Tú te fuiste sin decirme nada, a pesar que lloré como nunca, Ya no te guías, te he enamorado, no te fuiste, ni te regresaba, Ay no te guías, ay no te dijiste, ni sin más nada, por qué, no sé, pero fue así. Si te recuerdas cómo fue, así fue, así fue. ¡Bravo! 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 Que brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte, no verte. Hoy te has vuelto, hoy te has vuelto, ya de solo y nada, ya no puedo, no debo quererte, Ya no te amo, enamorado, de un ser divino, de un buen amor. Que me enseñó, que me enseñó, a olvidar, y a perdonar. ¡Bravo! 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 Solo voy a estar con él y contigo, a él lo quiero, a ti no olvidar. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te ofrendes, ya no te ofrendes, ya no te ofrendes, aún imposible. APOTA No te ofrendes, aún no te ofrendes, ni te ofrendes, ni te ofrendes, ni admissions no me has perdido, yo no… Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias Que no les decimos adiós Si no hasta la próxima Siempre vamos a estar con ustedes Gracias Gracias, gracias, muchas gracias ¡Salud! Que se escucha fuerte el aplauso Fuerte el aplauso A la de María Chintoreros Que se ha hecho el día de hoy ¡Otra! 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 Yo también hice la otra Pero nada más me dejaron tener una ¡Otra! 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 A ver Si nos da chance de una ¡Otra! ¡Otra! Pero que se escuche fuerte el aplauso del público Para que el mariacho se aprece Y nos acompañe con una melodía más Antes de quedarse Ya tenemos a nuestros siguientes invitados Así es que Los invitamos a ustedes A que sigan acompañándonos Y disfrutando de este programa artístico-cultural De la Feria del Toro de Lidia 2024 Fuerte el aplauso para el mariachi y los toreros ¡Sí, sí! ¡Veamos a ustedes! ¡Eso revibe! ¡Eso revibe! ¡Eso revibe! ¡Eso revibe! ¡Eso revibe! ¡Sí, sí! ¡No revibe! ¡Sí, sí! ¡Vean! Tú quieras tú divertirte más y bailar sin ti. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¡Abre esas palmas! ¡Ven a bailar esta noche! ¡Vamos a noa, 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 no,a, noa, 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 noa. ¡Vamos a bailar! Noa, 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 Noa. ¡Vamos a bailar! Hasta el sur, un lugar y ambiente, donde todo es diferente, donde siempre, de repente, en la alba, no a che, país. ¡Vamos a Noa! Música ¿Quieres bailar esta noche? Sí, no, ajá, ¿por qué? Vamos a noa, 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 no, vamos a bailar No, 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 no vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre de repente bailarás toda la noche ¡Ay! ¿Cómo lo ves? Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre de repente bailarás toda la noche ¡Ay! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo por la invitación! ¡Somos Marías y Toreros! ¡Un abrazo en el mercado! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Un abrazo para despedir al mariachi toreros que nos acompañaron esta bonita noche aquí en nuestro bello pueblo mágico! Parte del programa de feria, feria del toro 2024 Seguimos recordándoles que tenemos eventos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde aquí en la Plaza Santa Cecilia Mañana también a las 5 de la tarde está el show de los enanitos toreros en la Plaza de Toros Para que quienes gusten llevar a sus hijos El evento es gratuito 5 de la tarde enanitos toreros Y vamos a preparar nuestro escenario porque esto todavía no termina Vamos a preparar y recibir con un fuerte aplauso a los decanos de la Universidad Autónoma de Querétaro ¡Fuerte el aplauso para ellos! Les recordamos el día de hoy no vamos a realizar la callejoneada Van a estar aquí en el escenario acompañándonos con unas melodías Así es que los recibimos Y esperamos que todos ustedes nos acompañen también el día de mañana Fuerte el aplauso para los decanos de la Universidad Autónoma de Querétaro ¡Bravo! Mañana en este mismo escenario nos acompaña a las 5 de la tarde ¡Diose! Vamos a iniciar con las melodías este domingo A las 5 de la tarde tenemos a Dios aquí acompañándonos Posteriormente viene el estudio Caroba también Con un bonito espectáculo Y tenemos la visita del maestro Jaime Bienvenido Con su programa Encuentro de Dos Mundos Finalizando nuestro fin de semana Nuestro primer fin de semana de feria Con la participación de Grupo Vagabundo y Belén y sus cartas Para que vengan a bailar, a cantar, a disfrutar Y cerrar esta semana Nuestro primer fin de semana de feria Feria del Toro de Lidia 2024 Fuerte el aplauso para los decanos De la Universidad Autónoma de Querétaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!